Esto no volviera a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora ando y dándole sin parar Tú me decías que morías pa' mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío e invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna nos supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos pases que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nadie lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Es lo que yo no puedo explicar Estaba andando y dándole sin parar Te encima de mí, te encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que era robótica Solo abandonando y dándole sin parar Te encima de ti, te encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo olvida la suerte es achada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que es solo luego de leyenda Le subo al cielo y yo sé su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo a juzgar como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice a ella, te lo recordaste Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba andando y dándole sin parar 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 No me dan ganas de probar Y dame una duda Lo que sabes es la intimidad Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconden en mis semanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame infrarme y dame un poco Un poco Me tiene como fan, te hago a tu foto Estaba andando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan, te hago a tu foto Estaba andando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Un poco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Imaginándome que te tome Imaginándome que te tome Un poco Un poco Me tiene como fan, te hago a tu foto Estaba andando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Imaginándome que te tome Si tú me dejaras Si tú me dejaras Tenerte encima Parece el fuego y yo Gasolina Y dame un poco Un poco Me prendes como fan, te hago a tu foto Estaba andando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan, te hago a tu foto Estaba andando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Regalame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconden en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Tane música Niki, 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 i'm The king Baby No soul Sky Rookie on the bar Dango, die Saga, white, black Ya se dio y si se dio Es que llegó la noche Para tocar tu cuerpo No trajice pa'n ti Quiere decir que estaba enrede Deja que llueva, baby Aguajama y capa'o Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Toda la vida Me voy a ser culo a la cama Y solo llega el pensamiento De que Dios te lo bendiga Tu mente hizo tan dura Que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento Dentro Demuestra mento total Dentro Dentro Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero invento Solo disfruta del momento Dentro Demuestra mento total Dentro Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Una noche de sexo que nos dure Toda la vida Una noche de sexo que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Ay, perro Ay, de buena Niño, me siento como Como que me la gloríe ¡Pero! Pero no ¿Qué más lugar? ¿Qué? No me la gloríe, pero No sé el plan Estás como yo Es que te lo hagan llevar Tu me ha visto Niño, de De jamaica o me ha 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 Tiene la llave de la puerta De jamaica o me ha visto Y todo Tiene la llave de la puerta La última vez Tú me dijiste que me había Vi que pa' atrás Me ibas a volver De repente recibí una llamada Y eras tú otra vez Tú que pensabas Que por irte el mundo Se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito Pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito Pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Abajo yo la de la puerta Tú ya la andas suelta Por ahí revueltas Solteras Pero hay uno de respuesta Dicen que hablas Claro, nada puesta Pero gastaste todo lo del banco Y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? Ya llegó mi tiempo Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito Pero al final no te resultó Pero al final no te resultó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abra la puerta Se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Robaste con otro culito ¿Qué pasó? Abra la puerta 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 A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte Me obligan a pensarte cuando a mami le da por mencionarte Vivo en una novela de Titri Catalina Pero yo rojo las penas detrás de la cortina Y en la mañana no tengo la cocina Y por qué fe me toca llamar la vecina Mami no eres Juliana, pero si tú estás mala Te dejas este vacío y te llevo este mi chala Pero me quedé acá sin ti, lo mismo que haces sin ti Sé que te va bien En violencia es que te va cabrón Pero no quiero aceptar actuaciones Por aquí te ves feliz, si a tu cielo no estás mismo Mami dime con quién estás pasando dos horas Dime quién te devuelve el tiempo en el corazón Y recuerda Extraño el sabor de tu boca 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 Rica Rau Rau Alejandro Passion gangam Javare Nosotros somos la familia Calaguay Mó mっと Muchas cosas Extraño el sabor de tu boca Rau Alejandro Pastino gangam Javare Puta dulce el saber Aure FIFA Aure Como decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Que será de la vida de ella el día en que yo me aleje Si ella sueña que estaremos juntos y nunca la ve Yo soy su plan de vida De causar una herida Como sepa que no siento lo que he sentido Ojalá que fuera ella la que me dijera que esto ya no da por más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va y se va Como decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón También es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió más ya perdió la resistencia La tentación, la maldad no se paró Pa' que sigues hablando cuando ya no hay razón No pierdas el tiempo, mami, en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar con la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Fue cerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Como decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Por mí, ella da la vida Málua, glá imperio, glá perdió Málua, glá perdió Málua, glá perdió Maldua, glá perdió Trabajo con la compul pmlá Bueno, yo creo que es mejor que lo haremos en este campo. Pero, hermano, ¿tú sabes que yo por ti haría la vida? Yo creo que la cachita no pica. Lo siento, antes de esto se vuelva peor. Bueno, pero, mira, vamos allá. Y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Luego me dijo, le gustó yo, que conmigo quiere tener relaciones. Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico, ay, Dios mío, qué rico. Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo atrás Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo El mimi tú a salir a bailar Pero ahí tú a decir enano de mar Cuando me fui y me mandó a votar Y yo no pude decirle que no Yo me quedo y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Que le gustó yo Que conmigo quererte la relación Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Pero ahí tú a decir enano de mar Cuando me fui y me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Él me dijo y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío El mío, qué rico Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al fin me animo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que no hiciste conmigo Para eso eres experta A punto así nunca te entiendo el impulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Para cuando quieras regresar Yo no eres bienvenida aquí Si tu amor es una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda de día en la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y hasta creo que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrar la tabla que me suelta De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantar hasta la tienda en vuelta De vuelta, pa' la vuelta Nampa tranquita, acá descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Gózame de tus dolores El papel de estimar siempre tiene defensores Al que mienten, adoran, al que dicen la verdad Abortan felicidades, ganan a tu no Dios que mi camino alumbre, de tu costumbre A ti te lo pillas y te vivo en oscura Siempre por la máscara puesta Si se te cayó una, tienes otra de respuesta O que no, del corazón de pez Sé que yo te voy a convertir a yo, me acerque Te hacerte la perfecta, ahora puedo reconocerte Tu único defecto es que no eres bienvenido aquí Si no, del corazón de mentira No te preocupes conmigo Que voy a estar nervioso sin ti Conmigo diga la mente que ya te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo feliz cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda, dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Venga, venga, venga Venga pa' la vuelta Ahora es una sola Te 창ulo N COPEL Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante Y en donde quedó, ese recuerdo lo tengo acumulado Y en donde quedó, no sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Fumando creepy, la yuca, en la vieja Esto es color rompo discoteca Llamo pa' la disco, la textola y la seta Mirándome a los ojos, yo mirándote a la tete, baby Que tu mundo en el maleanteo Y la baby perreando y pendiente al botelleo Un par de mordillo mirándonos feo Pero dame una razón y te vas a muerdeo Delante, le gustan los maleantes Perreando del caminante Perréame como un monte Oye, viene, oye, baby, se jode Es la que encima va a traer que me comote Tu mujer está loca, ves que yo me la rompe Y yo soy más perro que el mismo de tope Discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Quédate, qué rico era darte Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh, 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 oh ¿Dónde te quedaste? Desde esta noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste, me diste Otro número, te llamé y no contestaste así Que la pinta, pero es consistencia Vive la realidad, no vive la experiencia Sabes que es un nivel, no tiene competencia No niego a la materia, es mucha inteligencia, a ver Déjate ver, que quiero tener El sabor a la miel, que me dejaste Déjate ver, que quiero tener El sabor a la miel Hoy es otra noche en el discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Antes, qué rico era darte Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Y necesita Ven y vamos hasta abajo que no te quieres ponerte loco Mira lo que te hago y como te rompe este pantalón Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes si tú quieres agarrarte Vamos No, 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 no Loco, demente, ve nomás que está bailando Loco, demente, ve nomás que está Loco, 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 loco Nos ponemos bien, no, loco, 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 loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, demente, ve nomás que está bailando Loco, 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 loco Loco, loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Dale, mami, acelera De Colombia pa' Venezuela De Medellín pa' la nevera Hoy vamos a lo que tú quiero ¡Suscríbete al canal! 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 en la arena y en el mar y en el mundo no se lleva tan tropical es una cosa que quien la quiera más le dije baby que pasó y no lo hacía su valor corto natural no tiene con fe donde ella siempre rompe prende algo que quiere temar dolor es olvidar hoy quiere salir la calle le espera i love the way that you smile i love the way that you smell i love the faces you leave when you start me chill i love the way that you are i love the good that you do the thing that you do when you think i ain't watching you se pierda la arena y en el mar eres un yendo se ve tan tropical ahora i love the way that you have a i love the way that you Zu Dima' lo que de mi se diga Que gusta su vida, que yo vivo la 약간 Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va a traer no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito a los días Cielo 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 y 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 Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y patria no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo 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 En español dirías que dirías Tú das pa' mí Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo terminé jodiéndote Y tú con cocajón Y tú con cocajón Ninguna gana de volverme a ver El problema no es contigo El problema fue conmigo Yo siempre termino siendo yo mi peor El problema no es contigo Y yo te extraño No sé te lo extraño Si te llamo a la fiesta en la mañana borracho Dios se no quiere verme De mí fue suficiente Ahora la estoy pagando Se me fue la suerte La cara Esta salió cara Extraño tu cara Pueste aquí en mi almohada Karma Vivo con el karma Con notación sexual Extraño en mi cama Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndolo El doctor Terminé dañándote los sentimientos Baby, tal vez Fue que no tuve paciencia Y ahora está mi vida En sala de emergencia Tal vez Todavía te quedan ganas De pasar conmigo Otro fin de semana Llámame ve once Que mi corazón ya lo partita Señorita este doctor la necesita Llama nueve once Están quedando por tus horas Solo tú tienes la cura Ven ahora Cara Esta salió cara Extraño tu cara Puede aquí en mi almohada Karma Vivo con el karma Sin connotación sexual Que quiere en mi cama Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndote el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndote el doctor Terminé jodiendo de los sentimientos Yo quería estar Pero me fui Chau ¿Por qué mi Gracias. Gracias. Gracias.